Ella dice que popi, pero le gusta ande en el bloque, quiere que yo la provoque, que la pegue le pare, como pa' los tiempos de choque, dale espero que te aloque. Yo pa'l piso y sin compromiso, ya tú eres mayor, no tienes que pedir permiso. Si tú quieres más a mí, yo te dejo entre el piso, pero con ese culo yo no quiero compromiso. Duro pa'l piso, 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 duro pa'l piso, 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 piso. Piso, 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 duro pa'l piso, duro pa'l piso, yeah. Piso, 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 duro pa'l piso, 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 piso. Piso, duro pa'l piso, piso, piso